Richard, 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 Richard. ¡Eso! Siempre hay uno que tiene que estar chequeando quién es Richard, el jefe. Tenemos los fresneles. Esto es un fresnel. ¿Alguien me puede decir es un fresnel? Esto es un fresnel. Tenemos el sonido, tenemos los tergopoles. Los tres medidas tenemos también. Tenemos bicicletita, tenemos el Richard, que es lo más importante. Tenemos las marcas, tenemos Radahouse, cuarta temporada. Lo que no tenemos es bocina en la bicicleta. ¿Alguien me puede decir una bocinita? Un pip, pip, algo que haga así. Me gusta. Hasta luego. Arranca. Arranca. ¡Gracias! ¡Eso, eso, eso! Acá estoy, bajando las escaleras Cual si fuera el príncipe de Asturias Porque hay una nueva temporada Rada House, hay un capítulo nuevo Hay historias nuevas para conocer Hay amor, porque esta casa explota de amor Esta casa está reventada de cosas Una vez más en Flow Plataforma que nos alberga, que nos abraza Que nos acaricia Y que hace que no te pierdas ningún contenido Porque podés grabar en vivo, podés retroceder Vas a la guía, ponés, no te perdés de nada Y te enterás de todo Esto es Rada House y explota de amor esta casa ¿Cómo le va a los colis? ¿Cómo van a los colis? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Honorio? Ay, Honorio, casi tirás la cámara, Honorio Casi tirás la cámara, Honorio Tincho, ¿estás bien? Muy bien ¿Te devolviste la cucharita? Tú ¿Vos? ¿Estás bien? Hoy un poco menos, ¿no? Hoy un poquito menos Después te digo ¡Brisco! ¿Cómo estás, Brisco? Estoy revolviendo esta cuarta temporada Mirá cómo estoy? Como mete, como mete ¿Qué haces, Brisquito? ¿Todo bien? Todo bien, esperando al invitado Invitado No sé qué más quieren de mí La verdad que no sé qué más quieren de mí Invitado Mirá, te voy a parafrasear a Jorge Luis Borges Fuerte Me olvidé la frase Era una frase espectacular Dígamela La literatura ¿Sí? ¿Te acordás? Estaba en el guión La literatura no es más que un sueño dirigido Es algo así Una fantasía dirigida Más o menos, Borges Yo no te lo leí mucho a Borges Yo soy más de Jacobo Winograd De otra data Lo voy a buscar Si fuiste por ese lado Decime algo, boludo Decime algo Porque te estoy tirando el pie Para que me remates Si fuiste por ese lado Porque debe ser un invitado Que tiene que ver con eso Y me parece que yo lo oí Es un tipo muy culto Esperá algo un poco más creativo Señores, esta casa se engalana Se descontrola de vanguardia Se descontrola de literatura Se descontrola de vivencias A este tipo le pasó de todo Es un encanto escucharlo hablar Es un encanto leerlo Cuando abrís las puertas de tu casa Abrís las puertas de tu corazón Reunión de producción Reunión de producción En la Tracker Vamos a hacer la reunión de producción Parabarabam ¿Qué es eso? Y si la nueva Tracker Va a ser nuestra oficina Yo te la voy a emperifollar Hasta la médula Mirá que bonito ¿Eh? ¿Te gusta? Sí Abstrato, qué sé yo ¿Cómo abstracto? Agustín es un lapicero ¿No es hermoso? Es muy simple de hacer Mirá Solo tienes que hacer Claro, con mis bellas manitas Solo tienes que hacer Cuatro simples pasos O varios más No lo sé Lo primero que debes hacer Es tomar una botella De plástico Que el día no uses Luego que tomas Esa botella De plástico Que el día no usas Le cortas todo lo que es La parte de arriba Del pico de la botella Como el embudo El cuello de la botella Del embudo Y luego tú lo cortas Lo puedes hacer con un tenedor No, un tenedor no Lo puedes hacer con un cuchillo Un cuchillo caliente Una sierrita Y lo cortas Luego de que tú lo cortas Y lo emperifollas bien Lo vacías bien Lo empiezas a emperifollar Bien, arriba Le metes cosas Todas las cositas que a ti te gustan ¿Eh? ¿Cómo pasaste del neutro al venezolano? Me gusta Sí, qué sé yo Se lo mezclan un poquito Sí, sí, me gusta Están muy lindos Es re fácil de hacer Luego que tú lo decoras A tu gusto y piachere Le empiezas a poner las cositas Este puede ir así No, así no entra Entra así Le puedes meter un lápiz También le puedes meter otro lápiz Con una gomica arriba Y estos que son los que no se borran ¿Eh? Indeleble No, los indeleble no Los que no se borran ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha quedado? Normal Igual, Fer Yo cuando digo oficina No es una oficina Es un espacio Como si fuera una oficina de producción Pero no sé si oficina Otra vez con lo mismo, Agustín Hace cinco, cuatro capítulos Que me vienen diciendo Que esto es una oficina Yo me pongo la remera al hombro La camiseta al hombro De que esto es una oficina Y ahora me decís Que no es una oficina Por favor Yo le puse todo mi empeño Todas mis manualidades Todo mi congojo En este lápizero botella ¿Eh? Es linda Pará, Orto Y te agradecé Agradecé Que no le puse La virome con brillito Porque estaban carísimas Pero yo sí, está bien Fer, no te pongas mal Tampoco No me voy a decir No me voy a decir Fer Acá te traje la La caja que hay Muy bien La caja Objetos perdidos ¿Para qué es? Espectacular ¿Cómo para qué? Para objetos perdidos Mi amor ¿Qué te parece? ¿Muy grande? Yo no la veo muy grande ¿Eh? Enorme, mi amor ¿Qué tantos? Si que andan tantas cosas Se van a perder ¿Qué podemos perder acá? No, tantas no Pero el que anda re perdido Es brisco ¿Vos decís que no entra ahí? No, pero porque tiene perclema ¿Qué es? Chepa ¿Vos viste mi botellita? No, ¿cuál? La que me compraste vos La de Disney No No, porque ayer la dejé arriba de la mesa Y no, no se me gusta La perdiste, mi amor ¿Vos te acordás El encargo que me hiciste Andá cuando vayas a Adir Acoso Comprame la botella Que tiene una marca de agua Que no entiendo La guita que salió Porque tiene una marca de agua Que es indetectable Que dice Disney Que se yo Pero vos querías esa botella Hija, te pido Bueno, me gusta No lo pierdas Sí, ya sé Fer ¿Eh? ¡No! De ninguna manera La gente que pierde cosas Es terrible La debe tener Brisco Viste que Brisco se pierde Él se pierde en su interior La debe tener Porque él atrae las cosas Que se pierden Pregúntale a Brisco Brisco la tiene ¿La tiene Brisco? Brisco la tiene Bienvenido a Radahouse Al grandísimo Hernán Casciari Ah, buenas noches Te escuchaba gritar ¿Cómo estás? No, grito como un loco Desde afuera Pero es maravilloso Te agradezco mucho ¿Cómo les va? Me gusta que entres así ¿Cómo te va a vos? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Llegaste bien, Hernán? Muy bien Por suerte Ay, qué manera de gritar Porque me dijeron El capítulo anterior Estaba un poco bajo No, está bien que grites Está bien Además dijiste un montón de cosas Que no son verdad Pero que me gustaron mucho ¿Cómo les va? Y parafrase Hola, Hernán ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Él es Federico Brisco Ay, qué maravilla Es nuestro chef Que no es chef Está muy bien Está muy bien Yo soy también Yo tengo esa particularidad Soy cosas que no soy ¿Por ejemplo? Por ejemplo No soy actor Pero me subo a un escenario Por ejemplo No soy productor Pero produzco cosas Yo escribo Pero hago otras Es más o menos Lo que te debe pasar a vos Sos cosas que no sos Pero las haces Y nadie te dice Andate Permanentemente Soy chef Y no soy Soy barman Y no soy Está bien O sea, lo que eres es mago Y es lo único Que no hace es magia Bien Está bien A mí me parece Bueno, vos también tenés Esas particularidades Yo no soy nada Bueno, hay un poema Hay un poema muy lindo De un poeta portugués Que se llama Fernando Pessoa Sí Que dice No soy nada Nunca seré nada Nunca querré ser nada A pesar de eso Tengo en mí Todos los sueños del mundo Ah, la mierda Se acaba de terminar Radajau Se acaba de terminar Radajau No tengo más nada para darle Señores Hernán Casciari Nos sacamos Nos sacamos una foto Una selfie Por favor No tenemos Selfies juntos Porque es la primera vez Que nos vemos Es la primera vez Que nos vemos No que hablamos No que hablamos Nos vimos a través de la cámara Venimos acá Los tres Mirá que encanto de gente Listo Y esto da paso A que nos vayamos a sentar A comer y a conversar Dale Adelante Veníamos hablando de que no sos nada No somos nada Poema hermoso de Fernando Pessoa Un poeta portugués De principios del siglo XX Me lo voy a olvidar Y probablemente en toda la charla Te lo voy a volver a preguntar Porque me encantó Lo quiero buscar Y te voy a pedir Que me lo mandes después Bueno Fernando Pessoa Pessoa significa persona En portugués Eso ya te da un marco Y no te vas a olvidar nunca más Fernando Persona Hermoso Sos de olvidarte mucho Vos también Me lo dijiste mucho Uso mucho la memotécnica La memotécnica ¿Y cómo es eso? Y empezás a tomar datos De aquello que te vas a olvidar Por ejemplo Si querés saber el río Pilco Mayo Pensás en Mayo Pensás en Filco Esa clase de pelotudez Para que te entre de otra manera Al final es más difícil Pero bueno Hay un acto de magia Que yo hago Que no es de magia en realidad Que lo hacemos con brisco Sin ir más lejos Que te memorizás En un minuto Diez palabras Y vos me preguntás Cuando quieras la palabra Dentro de un año Y yo te voy a decir Me decís nueve Y yo te digo Neumático Claro, exacto Eso es memotécnica Perfecto, perfecto Y laburás mucho con eso Trabajo desde chiquitito con eso Porque nunca supe retener Entonces Termina siendo un automatismo Termina siendo una forma Igual que cualquier otra De acordarte de las cosas ¿Y vos cómo laburás? ¿Cómo laburás? O sea, cuando vos Tenés una hoja delante ¿Cómo se te viene? Que es algo que me preguntan a mí Cuando me dicen Che, ¿y vos cómo hacés? ¿El proceso creativo? No hay proceso creativo Yo les digo siempre lo mismo No tengo proceso creativo Tengo una idea Y se me viene Y la anoto Vos tenés que ir a un cuento Yo soy de ese palo Pero pasa que hay dos palos Está el palo del oficinista Del creativo oficinista Stephen King tiene un libro Que se llama Mientras escribo En donde te explica Cómo escribe él Es maravilloso Pero ni en pedo Hacés eso Te llegan a las nueve de la mañana Escribiré hasta la una de la tarde Diez mil palabras Sí o sí No importa que tengas un tema o no Dejar el último párrafo Por la mitad Para que al día siguiente Tengas de dónde arrancar Sin hoja en blanco Hay un montón de cosas Y está bárbaro Me encanta O sea, buenísimo Stephen King Por eso Stephen King Sacaste 400 libros 700 páginas Claro Y además es bueno Tiene talento Metí un par de bestsellers Un par de hits Soy más del palo tuyo Y si un día se me ocurre algo Veo Veo si puedo Veo si me puedo levantar Y si se te ocurre en el momento Una idea ¿La anotás? En la heladera la anotaba A ver La anotaba Generalmente las ideas Muchísimas gracias No, por favor Que no estuve muy creativo Fui yo Que traje dos jugos de naranja Está muy bien Pero están muy bien preparados Que eso es lo importante Lo exprimí con mis propias manos Gracias El de Tortuga Ninja Te preparé el de He-Man Muchas gracias Porque te vi que te puede llegar a gustar Te saqué más o menos la ficha por la edad ¿Está perfecto? Sí, está perfecto Arriba de Batman Generacional Pensé que sabías decir Y de la heladera saqué Estos dos jugos espectaculares Porque siempre me la enganchás Con mucho estilo Bien Estuve mal en eso Me quiso decir Pero la que viene La levanto seguro Chicos Estuve yendo Y agradezco mucho Está muy bien Porque veníamos hablando de la heladera Claro, por eso Una mesa Con amigos y amigas Sobre mesa Sí Empiezan a ocurrir cosas Y generalmente tirás algo Y cuando ves Que la mesa entera Pone atención A ese primer párrafo Y no el que está al lado Y los otros siguen Con la conversación doble Sino que toda la mesa Pone atención Yo lo primero que pienso es Ah, bueno Es un buen primer párrafo Algo hay Porque pusieron atención Ahora Si después mantengo esa atención Un minuto Puede haber cuento Pasado mañana Desarrollando mejor Y entonces en ese momento Cuando termino esa anécdota Pequeñita Y cumple la función De hacerlo llorar O hacerlo reír Yo digo Voy al baño Disculpen Y me voy a la cocina Y pongo dos palabras Para no olvidarme nunca Eso de la memotecnia Para no olvidarme nunca De toda esa parrafada Que tiré en la mesa Lo pego con el imán Y vuelvo Y sigo Al otro día Veo que hay Hermoso Y cuando entiendo Algunas de esas dos palabras Porque a veces La sobremesa Viene muy jodida Y no te acordás De esas dos palabras Calamaro y Sorete ¿Qué quise decir Con Calamaro y Sorete? Y después me levano Los sesos un día entero Ya Careta Digo ¿Cómo Calamaro y Sorete? ¿Qué quise decir Con Calamaro y Sorete? Y empiezo a llamar por teléfono Hubo algo Si te digo Calamaro y Sorete ¿Qué se te viene a la mente? Conté algo Que involucre a Calamaro Y a un excremento Bueno, algunos me dicen Sí, dijiste tal cosa O si no se pierde Pero en general Trabajo así Trabajo así Más que nada Lo que tiene que ver con Los cuentos de comedia Porque muy difícilmente En una sobremesa En esos estados Claro Yo cuente cosas Que vayan para abajo Más profundas Y lo de abajo Surge más De una sensación Estoy tirado en un sillón Pensando en otra cosa Y me viene algo Del pasado inmediato O del pasado lejano Algo que digo Ala, mierda Miren lo que acabo de descubrir Mío, eh Mío Es un cuento Es un cuento, boludo Digo, mirá En 1989 pasó este En 1992 Enlazó por acá Y antes de ayer Me pasó esta otra Es introducción No desenlace Es editar Es editar la vida Editar la vida De una manera Es un cuento Y después le mentís al otro Sí Le decís Todo esto pasó en una semana Tomá Mentira Pasó en 1989 En 1992 Y antes de ayer Pero te lo hago más fácil Porque si no también Y todos los intersticios de aburrimiento No te los voy a poner en el cuento O sea, ya me aburrí yo ¿Para qué te voy a aburrir a vos? Hermoso Y todos tus cuentos O todas tus obras Porque ya no solo son cuentos Después vamos a hablar De lo que estás haciendo Que es una locura Admirable Y revolucionaria Como la gran mayoría De las cosas que haces La gran mayoría no Todas Sí, sí Sos un revolucionario Me encanta que me digas con gorrito No, no Sí, sí Sos un revolucionario Este es Honorio No hace nada Está un poco estresado Porque hay mucha gente Te voy a alfatear nada más Si vos ves que muestras los dientes Y empiezas a ladrar Nos tenemos que ir todos Porque es grandote el perro Está todo bien Honorio Anda al sillón Honorio ¿Tenés perros? Dos Por eso está acá Y por eso se va a quedar Y no te jode No Estamos en mi casa Lo puedo sacar Estoy a favor Estoy más a favor del perro Que de vos En este momento Honorio, vení Vení, Honorio Honorio Vení, Vení, Honorio Vení, Honorio Vení, Honorio No, déjalo acá Sentate, es mentira Si lo hacía subir Estoy a favor de los dos Venía un golazo Y ya no sé qué mierda Ah, no Vos lo que escribís ¿Siempre tiene algo Anclado a la realidad? ¿Algo que pasó? Sí Y nunca sé si es por pereza Yo creo que es por pereza Más que nada Cuando vos Imaginás de cero Algo Que yo Empezás a hacer cuentos De vampiros Y cosas así Tenés que tener Como un mundo Pará, porque ya está pasando A la zona de los genitales Y a mí me están molestando Salgo, Honorio Está todo bien Porque hay un momento Que ya empezás a patear A las pelotas A casear Y me parece un montón Te pido mil discusiones No, está todo bien Está todo bien Dejalo ahí Empezar de cero Con una historia Implica tener un mundo En tu interior Muy amplio Y a mí siempre Me costó mucho Tanto lo histórico Escribir una historia De amor En 1764 Sí Tenés que ir a averiguar Si había electricidad Luz, a gas, a vela Cómo era Tenés que ir a averiguar Cómo eran las sandalias Tenés que Ah, dejame de romper los huevos Te cuento la misma historia De amor que pasó En Mercedes En 1987 Que sé todo de eso Hermoso Eso me pasa Soy perezoso de la búsqueda Y también De lo que tiene que ver Con la ciencia ficción Con lo distópico Pero si escribieses Una Algo antiguo Igual Hay un Hay un anclaje Con la realidad De algo que te pasó Aunque sea Una anécdota Una cosita O no O puede que hayas escrito Una cosa que no tiene Nada que ver con vos No, no Casi nunca Casi nunca Pude haber pasado Que alguna vez Soñé con alguna cosa Pero digamos Que es menos del 1% De toda mi producción Claro Todo tiene que ver Con algo Que me pasó a mí Que le pasó a alguien Que está muy cerca mío Que conocí Que conocí Porque en realidad El germen de lo que escribo No es las ganas de escribir Sino las ganas De dejar algo Que tengo en la cabeza De un recuerdo En tu cabeza O sea Yo me cago Me cago de risa mucho Con determinada Circunstancia De hace 3 semanas O de hace 25 años Pero que cada vez Que la recuerdo Me cago de risa Con eso Y digo Yo tengo que generar eso Entonces envuelvo Todo eso en un cuento Lo envuelvo Es como un envoltorio Te cuento algo Pero yo lo que quiero Es que ahí En ese segundo Te pase lo mismo Que me pasa a mí Cuando me acuerdo Es como ese regalito El cuento es El papel Que envuelve Esa sensación Ese momento Que vos viviste con eso Y nunca me puedo inventar Esa sensación Esa sensación pasó Tuvo que haber ocurrido De llanto De alegría De reflexión De lo que pinte Pero tuvo que haber ocurrido Ay boludo Qué lindo A mí me gusta invitar gente Que admiro mucho Acá a Radahouse Para que tu perro Le huela los huevos Para que mi perro Le huela los huevos Y yo digo ¿Sabés a quién Le huela los huevos este? ¿Sabés a quién Le huela los huevos? Bueno Casi Ari No porque tengo Yo tengo un checklist En mi mente Digo Ay qué bueno A este chabón Que lo admiro Hay cositas parecidas En algún punto Que me pasan a mí también Hermoso Y ahora estás en una Que te fuiste a la mierda Otra vez más A la mierda Que es con una película Bancada Por tu gente Por tu clan Por el clan que hay Sí Es la comunidad Bancada Y no hablo solo de guita Hablo bancada No, no Es que es un porcentaje menor Digamos Es mucha guita Pero no es ahí Donde ponen el músculo productivo Pero contamos un poquito Para el que no sepa De qué estoy hablando Primero que nada Nacemos hace 10 años Con una revista Que se llama Orsay Que surge de un blog Que yo escribía Desde hace casi 20 años Que se llama Orsay Yo renuncié a todo A todas Absolutamente Todas las editoriales Multinacionales Donde trabajaba Donde editaba mis novelas Y abrí Algo que se llama Orsay Un editorial Y una revista Esa revista Está viva Desde hace 10 años Sin publicidad Sin subsidios Ni estatales Ni privados Ni nada Solamente un montón de gente Que la compra Y la quiere comprar Y por eso funciona Que te lee hace una banda de años Muchísimo Mi hermano era uno de ellos Que me pasaba Sí Sí, sí, obvio Qué bueno Sí, sí Pero de Mirá a este chabón O los nenitos Mirá a esto Mirá a esto Mirá a esta mina Que escribe Bueno Todo esto Es un chabón Me tiró como el secreto Como Es un chabón ¿Sabés que me empieza a pasar Que vienen pibes Me dice Mi viejo Mi vieja Te leía Y digo Uy, qué viejo que estoy Viene el pibe Y me dice Hace muchos años Empezamos a hacer Proyectos culturales Autogestivos Para decirlo De algún modo Y nunca Y nunca nos habíamos metido En la industria cinematográfica Siempre en la editorial En la periodística Y en la editorial Y también Al final en teatro También Pero nunca en cine Y el cine Perdón, Orsay Edita solo tus cosas O también Amigos Amigos también Perfecto Amigos Amigos Horacio Altuna O sea, gente muy grosa Pero que sus editoriales Le dicen No, esto es demasiado riesgoso Esto no lo podemos hacer ¿Cómo va a ser tapadura? Bueno, vení acá Hacerlo con nosotros Vamos a perder nosotros Todos juntos Vamos a pérdida Perfecto Pero está todo bien Es algo lindo El objeto queda hermoso Hermoso Amigos como los amigos de PES Que prepararon esto Mirá como entré, ¿no? La venía elaborando Esperando de atrás Digo, que me tire un pie Que me tire un pie Iba a entrar con lo de la editorial Pero no se me ocurrió nada PES PES Amigos como los de PES Que nos prepararon Unas cosas espectaculares Increíble Yo solamente lo estuve acomodando Tuve tres horas poniéndolo palitos Pero lo prepararon ellos Una trucha grillada Un salmón grillado Un salmón curado Distintas salsas Entre las que hay barbacoa Mostaza Ahí tenés un alioli Estos son unos langostinos empanados Y rabas Maravilloso O sea que hoy Solo por el jugo Viniste Me rasqué las bolas Sí Hice el jugo Pero ¿Sabés cómo le di? Por mucho amor, Luis Ese No lo quiero No lo quiero descubrir tanto A ver hijo Es eléctrico el exprimidor que tenemos Inclusive no lo exprimió No lo exprimió a él O sea lo exprimió a otra persona ¿Enchufaste el exprimidor? ¿Cómo está? Me estás desnudando No hay grudo Pero lo tengo que hacer Desnudo me siento ¿Lo enchufaste? Lo enchufaste vos Listo, lo enchufo Ya está listo, ya está Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Fedebrisco En redes sociales Ahí estamos Perdón Vamos a pasarlo acá Porque en la nota anterior Tuvimos el inconveniente Que comimos poco Y la idea es comer mucho Porque está todo muy rico Entonces vas picoteando Todo lo que quieras ¿Sabés que sí? Cual si fuera Mirta Mirá ¿Sabés que sí? Yo voy a empezar Todo lo que quieras Con este alioli Y ese palito Es una locura Me gusta mucho el pescado ¿Vos? Comería todo el día pescado Solamente pescado Y estamos en un país Que no es muy afecto ¿Viste? Al pescadón Muchas gracias ¿Ves que hace cosas? Faltaba más Hace cosas Envolví los cubiertos En la servilleta Bien ahí En un papel de rollo de cocina Que no es lo mismo No digas No digas Esperaba una servilleta Que dijera Radajada No, no es pelota Un rollo No sé si no es higiénico Es higiénico me parece Sí, sí, sí Me parece que sí Sí, confirmado Autogestión Autogestión Es que esto es autogestión O sea, esto lo hacemos nosotros Estábamos hablando de autogestión Bueno, venimos haciendo Hace mucho tiempo Desde Dorsay Cosas autogestivas Y no nos animábamos Con una que nos interesa mucho Que es el cine O sea, el cine Sin subsidio Sin papá, papá Dame plata Que quiero hacer una peli Sin eso Sin subsidio de ningún tipo Ni privado De ningún tipo Nada Nada Y entonces Hace dos o tres años Estaba leyendo una novela De Pedro Mayral Que es espectacular Espectacular Y se llama La Uruguaya Y Chiri y yo pensamos Esto es una peli Y dijimos Esta es la peli Esta es la peli Que venimos craneando Que no sabemos Cuál iba a ser Bueno, listo 600 mil dólares Hicimos un pequeño presupuesto Es baratísimo Igual para sí Para una peli Si es barato Es barato Pero Igual no déjase plata Muchísima guita Leí el libro La Uruguaya Y me metí adentro Soy uno de los inversores Vamos todavía Ves que hiciste cosas Al final Me viniste como anillo al dedo Excelente Hubieras venido acá En ese momento Tenías un pie Es que no lo sabía Vení 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 por favor Vení Tení un pie Porque estás acá Vamos a hablar Con un productor asociado Él es un productor Mirá Tenemos un ejemplo Pero ya está Acá está para explicarlo todo Un productor asociado De la película La Uruguaya Voy a hacer la publicidad No, fui a Uruguay Con unos amigos A Cabo Polonio Y uno de mis amigos Llegó el libro La Uruguaya Lo leí Lo leyó otro amigo Inda Y después Cuando volvimos Me dice Inda Me manda un mail Y me dice Che mirá Están convocando Para que la gente Ponga plata Para hacer la película La Uruguaya Y nos había encantado el libro Le digo bueno Hagámoslo Así que pusimos un dinero Está el nombre de él No lo van a encontrar El nombre mío Está el nombre de Inda Pero estamos ahí Adentro Y está buenísimo Nunca me imaginé Que se podía Te dejan opinar Te dejan participar Vos elegís Qué escena Qué no Y toda votación Está buenísimo No, no Es una cosa Así que estoy re contento Es la parte Gracias Fede Te agradezco mucho Que seas como si fueras Una clase especial De lo que estoy contando Perfecto Eso es la pizarra De lo que estoy contando Queremos ganar una moneda También te digo Esa es la idea Esa es la idea Pero no Esperá, esperá Esperá Parame una guita Esperá Ahí les cuento Porque no es No es crowdfunding No es mecenasgo No es la limosna cultural De Vos me haces Que saquemos el disco Y te regalo la remera No Es productor asociado O sea Si ganamos guita Ganamos guita todo No Solamente los productores asociados No hay más gente Que los productores asociados No hay más nadie Son solamente Yo hice lo siguiente 600 mil dólares De vale la peli Imprimí 6 mil bonos De 100 dólares Sí Eso Y podés comprar Uno Un LeCop Hiciste Claro Uno a 100 dólares Y como máximo Para que no haya mayoritarios Perdón Un LeCop Con mayor beneficio Que el LeCop Un LeCop que funciona Perfecto Gracias Podés comprarte un bono Podías Porque ya está todo Ya se acabó Comprado O como máximo 200 Que son 20 mil dólares Ya es una moneda Entonces mucha gente Va y va y va Y en 30 días 600 mil dólares Se acabó Gente golpeando Quiero entrar Quiero entrar Ya está Ahora Hernán está viviendo En Nordelta Compró una casita Con esa guita Listo Tenemos la guita Encontramos al equipo técnico Las personas que queríamos Las directoras que queríamos Todo Pero Los protagonistas Casting abierto Y eligen Los 2000 productores asociados ¿Cómo? Primero Bueno Hay una directora de casting Verdadera Buenísima Que recopiló María Laura Brecht Sí Es una genia Mi Castinera Una genia Absoluta Genia A las dos pelis que yo laburé Me llevo ella Bueno O sea No es que estamos Disociados de la industria No, no La uno aparte Estamos con todos Con los mejores Director de fotografía César Chardone Ciudad de Dios Los dos papas O sea Magia Todo Pero queremos que los protagónicos No sean famosos Solamente porque Venden más tickets Que es lo que se suele usar Todo el tiempo Y por eso no sube otra gente A los A los lugares Del cine Más preponderantes De la actuación Queremos a los mejores Hicimos convocatoria abierta Que terminó antes de ayer 671 Protagonistas Varones y mujeres Ahora Merch Empieza A achicar A achicar A achicar A hacer entrevistas Escenas Escenas La directora de casting Chir y yo Un par más En un streaming público Con los 2000 socios productores Que están con el teléfono En la mano Con una app Que generaron para la película Con una app Que es como la del Congreso de Diputados Es una app de votación Cada uno dice Mirá Mi pareja es la 7 Y yo explico por qué La directora explica por qué La 5 es su pareja Dan Sus por qué Obviamente los socios productores Ya vieron 80 casting De toda esa gente Los vieron llegar A esa final Increíble Y les damos 45 minutos Para votar Son Tiene que haber un 51% De productores activos Para que haya quórum Es maravilloso Lo que hicieron Y no es una persona un voto Es un bono un voto Si vos compraste 200 bonos Tenés 20 mil dólares Tenés 200 votos Si compraste uno Tenés uno Porque tiene que ver también Con que el productor asociado Está invirtiendo En eso Se entiende Entonces ahí Es vinculante Tiene que haber quórum Y todo ocurre en ese momento Y en ese momento Le hacemos la entrevista A los dos protagonistas Que ganan 17 de julio Esto no sé si Hay que decir fecha Me parece que no Pero bueno No había que decir Bueno De última va a ser pip Y se va a la corte Y voy a decir en septiembre En un momento En un momento Todo el mundo Está mirando eso Todo el mundo Es una cosa interna De productores asociados Y llegan Y después tenés otras cosas Que también Les va a pasar Si vas a votar Perdón Yo tengo un amigo Que castió Juan Barraza Amigo de la casa Estandapero Votalo a él Es un pedido mío Si te gusta el talento Y da para el papel Y demás Ahí Entraron gente De fuera Yo iba a entrar Y me pareces un poco Más joven Que lo que necesitamos María Laura Le conté Che contame esto Yo quiero meterme Porque tengo ganas De actuar Que se yo Dice me parece que no Que sos más joven De lo que necesitábamos Que se yo A meterte toda la película En el culo Le dije me fui Si señor Me fui a llorar al cuarto Va a cagar No importa lo autogestivo Metete lo autogestivo En el orto Si metete toda la mierda Sabes todo lo instagram Que te iba a hacer Todas las historias Orete No lo va a ver nadie Esa película Y después se me pasó Y me pareció maravilloso Igual le proyectamos bien Bueno pero además de eso Si tenemos un problema Por ejemplo La escena 62 No sabemos si cerrarla Abierta o cerrada Discutimos los guionistas Telegram Vengan todos Dos mil Ah espectacular Por telegram Se enteran En cualquier lado Dice che En 45 minutos Hay una votación de escena Explicamos lo que Opción A Opción B Opción C No es que pueden charlar Y se genera un kilómetro No 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 Explicamos nosotros Por qué hay un debate Qué conviene hacer Algunos dicen Yo quiero A Yo quiero A B Y ahora ustedes decidan ¿Ya hay fecha de rodaje? No la digas si no querés Pero ya hay fecha de rodaje Está todo armado De hecho mi idea Es pasar un 2021 Aprendiendo a hacer una peli Empezó el 1 de enero A pedir plata al señor Y el 28 de diciembre Se estrena O sea Esa es la ¿Y se va a estrenar? En Mirá Nosotros tenemos Incluso también preguntamos eso ¿Qué quieren? ¿Quieren que Netflix venga Y sea un original de Netflix Y entonces ellos ponen Toda la plata Pero deciden Quiénes son los actores? Opción tradicional ¿Quieren una alternativa En donde nosotros Le decimos a Netflix O a Ulu O al que sea Negociamos con esta gente Pero primero vamos a festivales Después ustedes Y después etcétera Que eso es menos plata Que nos van a dar De las plataformas O quieren la heroica Nos chupa un huevo Netflix La vendemos nosotros Por streaming La vendemos en teatros grandes De ciudades de Latinoamérica Eligieron la del medio Eligieron la alternativa Es decir Vamos a hablar con todos Vamos a negociar con todos Pero vamos a ir a festivales Primero como primera instancia Porque además En los festivales Venecia San Sebastián Roma Te mandan un par de pasajes Y los vamos a sortear Con ellos O sea Los pasajes no son para nosotros Son para los 2000 socioproductores Tiene que ser muy divertido Sobre todo eso Y se están cagando de risa Boludo Están ahí adentro Es como una olla presión De gente con buena onda Diciendo Che yo te puedo filmar Locaciones de Montevideo Porque hay mucha gente De muchos países Se graba acá en Montevideo Se graba en 30% en Buenos Aires Y 70% en Montevideo Pero que yo Hay un hotel muy famoso Y una compañía de barcos Muy famosa Que en la novela Están presentes Y ya se prendieron ellos solos Qué bien boludo Ese tipo Es distinto A lo industrial Por un lado Parece una estudiantina Parece una cosa De vamos a vender Rifa para la escuela Pero por el otro lado Hay un profesionalismo tremendo En las capas Que saben hacer una película Sí Pero ese es el sello tuyo Es lo que más nos gusta En Orosai Para que sea todo informal Orosai tiene ese sello Es como parece informal Te mando el libro Qué sé yo Sí Pero yo estoy en Bélgica Puedo comprar Y voy a decir discografía La literatura completa De Hernán Y me va a llegar O de cualquier cosa Perdón y director de fotografía Van a bonos No van a honorario Hermoso Tomaron ellos la decisión Nunca se los pedimos Y un día Mandaron un whatsapp Diciendo Che lo estuvimos pensando Pero Tenemos la camiseta tan puesta Que no queremos honorario Queremos bonos Pensá en un productor asociado Un Como dijo Paulina En un capítulo anterior Un usante De a pie Sí Usante Gracias Usante de a pie Que nos gustó mucho el término Es parte de la película Se pone como productor Le va bien Después agarra una guita Y dice Che ¿Sabés qué? Esta película Que la está rompiendo O no la está rompiendo O se está viendo O existe O se hizo realidad Yo fui parte de esta movida Bueno Ya en IMDB Están los 2000 Entran a IMDB Sus nombres Y están Productor asociado De la película uruguaya Producida en 2021 Pero además Bueno El tema del dinero Es tan simple como Sale 600 mil Si en el primer año Recaudamos En todo lo que vamos a recaudar Un palo de 200 Se devuelve el doble Pero Si Si no Es un palo de 200 Son 300 mil Se devuelve la mitad Pero te cagaste de risa Un año Y te dan 50 dólares Por 100 que pusiste O sea Es una locura igual Funciona A cualquier nivel Pero sobre todo Lo que más funciona Y lo que a mí más Me llama la atención Hiciste una criptomoneda Es parecido Incluso es más seguro Porque te cagás de risa No estás con el culo A cuatro manos Viendo a ver Qué hacen los chinos Y si Se fue toda la mierda No Te cagás de risa Estás en otra cosa No estás pensando en la guita Me parece que la mejor cripto Es no pensar en la guita Es cagarte de risa Y usar tu tiempo Para algo Estimulante Fuera de lo común Divertido Y después En la cena de fin de año Tenés a un cuñado Que tiene una cripto Que no sabe qué hacer Y vos que te cagaste de risa Una película tengo Puto Yo tengo una película Gil Gil tengo una película Claro Me parece que Es un planteo ya A esta altura Estamos Muy Enfermitos De dinero Tanto nos falte Como nos sobre Como estemos equilibrados Sí Me parece que Las tres categorías Las tres opciones posibles De ser humano con dinero El que no tiene No puede pensar en otra cosa El que tiene mucho No puede pensar en otra cosa Ya no entendemos por qué Y el que está Que la está pasando bien Viene un tipo Y le dice Che no querés ¿Querés que va a tener Pasarla un poquito mejor? Sí ¿No querés ir a una cueva A salir al 2,5 6,6.8? Y entonces está todo el mundo Pensando en eso Y nadie piensa No quiero ir al cliché De ser feliz No es eso Nadie piensa en que El día De hoy Tiene que ser divertido El día de hoy Te levantás a la mañana Y decís Che uy qué bueno Tengo que ir a lo de rada A charlar Está bueno Tiene que ser divertido Bueno Esa es la idea de De la felicidad De la uruguaya Esa es la idea Pero bueno Es una peli de felicidad Sí Queremos eso Queremos No estar pensando en boludeces Mientras estamos ahí adentro Que todo el mundo esté Ni siquiera En esa cuestión De hacer las cosas A media máquina Que lo estoy viendo Cada vez más En 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 nuestra Sociedad Hacer todo a media máquina Decís Zafar Zafarla Zafarla Tengo que hacer esto Sí tengo que hacer esto Zafarla No A 100% Con el otro A 100% Ver que el que está Al lado tuyo Está al 100% Ese juego Es nutritivo Es nutritivo Es nutritivo No te vas a dormir Diciendo las conchas La lora Esas cosas Y aquí lo que pasa Viendo tu obra Viendo Come boludo Come por favor Que no es sutilería Viendo tu obra Tu obra en todo O sea La obra Cuando digo tu obra Es Hernán Cassiari Ahora me vas a hacer una pregunta Y yo voy a estar masticando Voy a hacer una reflexión Y voy a seguir hablando Hasta que termines ese camarón Por favor Es un camarón Es un langostino Langostino Empanado Con una salsa Hay una lioli Al marqués del rosquete Que tiene eso Vos boludo Tu concepto es Soy independiente Soy autogestivo Hago lo que me divierte Pero lo hago con un profesionalismo Por mil Porque un poco El imaginario es Bueno Autogestivo Independiente Es más o menos Es con lo que tenemos Vos no Boludo Tus libros Bueno los tengo arriba Tendría que ponerlos acá Para también demostrarte Que tengo tus libros Yo prefiero que estén en el lugar Al lado de la cama Para hablar En tu mesa de luz Prefiero ahí Tus libros Tienen una calidad del carajo Todo lo que hacen Tienen una calidad del carajo A mi me parece que Es una enseñanza al mango Para los que laburamos De forma Lo autogestivo Tiene que ser necesariamente mejor No tiene que zafar Muchas veces me ha pasado De revistas literarias Que me dicen Che Podemos Nos podés mandar un cuento Pero somos Un medio autogestivo No podemos pagar No Eso No Yo soy un medio autogestivo Y pago como el diario El país de España En euros te pago Y soy autogestivo ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me querés decir con eso? Aplodan eso La concha de la logra ¿Qué te quieren decir? ¿Qué te quieren decir? Autogestivo no significa Tengo papá y mamá Significa soy huérfano Eso significa autogestivo No tengo papá y mamá Tengo que comer Me parece que es al revés O sea El que te tendría que decir No te pago Que de hecho lo hacen Lo hacen y mucho Bueno Aprendan de eso Gil ¿Entendés? Claro Y que un día Se caigan Los que no te pagan Y son grandotes O sea Uno tiene que aprender A pagar primero que nada Es lo primero que hay que hacer Pagar Y ahí somos amigos No podemos ser amigos Dando lástima Uy no Mirá Somos un medio chiquitito Recién estamos empezando Bueno Está todo bien Está todo bien Pero aprendan cómo se hace Porque no es difícil Es un tema de voluntad De pensar seriamente en las cosas De hacerlo bien Con gente que sepa más que vos Contarte con muchísima gente Que todos sepan más que vos Que cada cual sepa hacer Lo que sabe hacer Y me parece que la autogestión Es sin duda La manera en que se van a hacer Las cosas en el futuro De acá a 50, 100 años Va a ser muy difícil Hacerle entender un pibe Que un día hubo Un dueño de una radio Que te convocaba Y después no te pagaba O te tocaba con su garita mágica Y ahora tenés la oportunidad De ahí para mí nace Se te pasó el tren Se me pasa el tren Tengo que subir Porque se me pasa el tren Porque claro Había muy pocas oportunidades Ahora tenemos oportunidades todos Y desde que hay comunicación de base Desde que podemos hablar entre nosotros Desde que no es un cartel en la ruta El que te dice Que zapatillas te tenés que poner Sino una recomendación de un amigo Me parece que empiezan a cambiar ciertas cosas No significa que esto sea una panacea Porque los malos también Saben usar esas herramientas Las nuestras Aprendieron Hace seis años Yo estaba muchísimo más optimista Respecto a la Wikipedia No, ya entraron los hijos de puta Aprendieron a programar Saben PHP Me quiero matar Sí Bueno Los malos aprendieron Aprendieron Pero bueno Tenemos Seguimos teniendo esos seis, siete años De luz De gracia De ventaja Nosotros sabemos Un poquito más que los malos todavía Sabemos comunicarnos De una forma genuina Todavía no aprendieron a ser genuinos Y eso en un punto Ya es reptiliano Ya te das cuenta Que son de otro planeta Cuando una gran corporación Se hace la genuina Te das cuenta Sí Te das cuenta Y bueno Algunos entran Que hay unas señoras que entran Ahí Y otra gente Pero cada vez Menos gente Es ingenua Respecto A la corporación Que se finge Persona Digamos Y las personas Podemos trabajar En el medio de todo eso Yo puedo trabajar Pero Con muchísima libertad Dentro del maremoto De las corporaciones Y qué sé yo Que esto Que lo otro Sí 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 Les digo No, no Yo no No Ticatec No Con vos No No Planeta Con vos No No Clarín Con vos No No La voz de Quilmes No Les digo que no Incluso Me encanta decir que no Antes de que te digan Cuánto hay Eso les molesta mucho Porque ellos entienden Que ese número Es el que te va a decir que sí No Pero no te dije Cuánto No, no, no No importa No hago eso No trabajo de eso Bueno, chau Chau Ahora ya saben Hace dos años Que no me llaman nadie Porque ya todas las agentes de publicidad Saben que no hago la voz de nadie Ni le podemos poner la guita No, no hago voces Bueno, a Brisco Yo le dije ¿Querés estar en Rajam? Me dijo que sí Le dije Mirá que no hay guita Ah, perfecto Y ahí, o sea, el toque Me dijo sí muy rápido Esos son los imprescindibles Pero esos son los que no garpan Me dijiste que tienen que garpar Pero mirá que de antalcito pegaste, gordo Olvidate ¿Sabés qué? Voy a decir otra cosa más Que me vincula con vos Una vez hice el intento Cuando abrí un teatro en La Plata En calle Enfrente a la de gimnasia ¿Cómo se llama? ¿Al bosque? ¿En el bosque? Sí, no En el bosque no Enfrente a la de sí Me dije La puta No me sale el nombre Teatro Metro No importa El Teatro Metro El Metro Te llamé y te dije Cherna, mirá Estoy con el Teatro Metro Quiero organizar Me dice Sí, pero yo tengo Mi propia tiquetera Me dice No, no Yo tengo mi propia tiquetera Y bueno Espectacular A partir de ahí Dije Upa Hay una cosa con eso Que en realidad No es un capricho No es un capricho Para mí Lo de las tiqueteras Lo de las Es Vos Hacés una función En un lado Y hay un tipo Que dice Bueno Todas las personas Que te fueron a ver Sus mails Sus teléfonos Son míos No les podés avisar De tu próxima función Eso es mucho más caro Que la plata Que están pagando Pero muchísimo más caro O sea El capital que yo tengo Es un mailing Es todo mi capital Desde el año 2003 Yo guardo El mail Y la dirección De las personas Que se comunican conmigo Lo tengo En MailChimp Que es un sistema Lo tengo Todo lo que me compraron Alguna vez Lo que se llevaron gratis Sé por ejemplo Si a alguien No le tengo que decir Che saqué un nuevo libro Porque no le interesó Algo parecido Sé todo Son cientos de miles En diferentes países De habla hispana Esa es mi plata En el banco A veces se le iba a dar A tiquete ¿Cómo se le iba a dar A otro que se la lleve Y después le vende A Jairo A esa gente No, no, no No funciona así Otro mito para romper El autogestivo Es Aragán No Tenés que elaborar El triple No, tenés que elaborar Un montón Y lo mismo Hacerte de gente Que no esté contaminada Por lo tradicional Que se pueda formar Con tus propios sistemas Hay un montón de A esta altura Después de 15 años Es una alegría Todo lo que me pasa O sea Con la gente Con la que trabajo Es maravilloso Todo el mundo sabe Trabajar No tengo que hacer más nada De hecho Me empiezo Empiezo a pensar En cosas creativas Casi exclusivamente De vuelta Después de mucho tiempo Porque lo autogestivo Lo que tiene Es que No te permite Abrir el Word 100% Es Word mitad Excel mitad Y tenés que aprender A usar el Excel Y las fórmulas del Excel Y ponerte muy contento Cuando después de 6 meses Ese Excel que previste Ocurrió Es un soneto Boludo Es lo mismo Que la policía Yo lo odio No, yo tengo una persona Al lado mío Que sabe manejar el Excel Como los dioses Yo no sé Cómo arrancar Con el Excel No sé cuál es el ícono Imagínate Porque no lo tengo No me gusta Boludo el Excel La paso como el orto Con el Excel Y me dice No, acá hay que cambiar La fórmula acá ¿A dónde hay que cambiar La fórmula? Si yo toco acá Y se me cliqué acá Es una mierda el Excel Yo encontré En el 2011 Cuando empecé Andá a cagar Venías bárbaro Casiari Venías bárbaro Veníamos todo Che, 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 che Y acá la cagaste Escuchame Escuchame que te va a encantar esto Cuando entras En mundos Que parecen Arquitectónicos Que parecen estructurales Que parecen no tener La flexibilidad de lo creativo Al principio Te da Corea del Norte Te da Estructuras vacías Gente que camina Con los ojos sin brillo Te da eso Pero en un punto Empezás a encontrarle A todo eso La cárcel De la poesía Que rima Por ejemplo Bueno, cuando haces una canción O cuando haces una poesía Que tiene que rimar No estás libre Tenés una métrica Si la rima es consonante Tenés que hacerla Que la primera con la tercera La segunda con la cuarta Tienen que tener Sí o sí Once sílabas poéticas Estrofas de cuatro Eso es un Excel Es un Excel Y casi siempre Ese Excel genera Que lo que vos querés contar Quede raro Al principio Cuando no sabes mucho De poesía Se llama ripio Eso El ripio es Cuando está forzada La métrica de una poesía Cuando empezás a aprender Y empezás a encontrar Los sinónimos Y empezás a hablar Pero al mismo tiempo Estás rimando Empezás a sentir Una satisfacción tremenda En esa cárcel Sigue siendo una cárcel Pero cuando encontrás Finalmente Que ese soneto Que escribiste Parece un cuento De verso libre Que vos lo decís Y fluye Es como seis meses después Te cierra un Excel Un Excel Cierra y decís Mierda Escribí un soneto De Borges Boludo Boludo No podés estar No podés estar Haciendo literatura Explicándome el Excel Quiero aprender Excel Luisina Buscame un curso de Excel ¿Ves? ¿Ves que funciona? Funciona Boludo, increíble No, es lindo en serio Es hermoso Es hermoso Porque estás produciendo Estás produciendo lo tuyo Convivir con vos Lo convencés como ¿Me entendés? ¿Entendés que el dentífrico El dentífrico Es la forma misma De un cien pies No, boludo Qué maravilla Boludo No, pero es un rato Es un rato Preguntale a mi mujer Es un rato Mi mujer Seis años llevo Te sacó la ficha Todas Mil Decímenos sin palabras Hacés gestos Para convencerla No quiere ser convencida Con la palabra Y yo le digo Excel Y no, no Gestos no Hermoso Producción Cualquier clip Que saquen de esto Es una enseñanza O sea, donde quiera Así aleatoriamente Directoras Esto ya es una enseñanza Una enseñanza Yo no puedo creer Lo que pasó Hernán En este momento Hace un tiempo Hicimos una charla En Twitch Qué lindo Me encantó esta charla Que en un momento Te dije Hernán Tengo mucha vergüenza Pero me estoy Meando mucho ¿Te acordás? Te paso de vuelta Soy yo No es una próstata Y te dejé hablando solo ¿Te acordás? Te lo juro que esto No es un paso de comedia Me estoy meando De una manera Que no puedo más Pero podés ir Vos podés charlar con Brico Pero un minuto Pero andá tranquilo Por el amor de Dios Porque estoy arruinando la charla Pero de verdad Tengo Que no puedo más No, no, Brico Sí, sí Vení, vení Vení, no Pero además Al pobrecito le pasó Es la segunda vez que le pasa Le pasó en un Twitch Que hicimos Y acabamos de descubrir De que no es la próstata Soy yo El problema Para mí denota la edad Te digo Viste Cuando estás más grande Es como que el baño Te llama cada vez más Vas al banco Y pedís el baño Sí, además hay un tema Los ansiosos Yo creo que Agustín Es un poquito ansioso Porque yo lo soy Es un poquito, ¿no? Tienes el rey de la ansiedad Bueno, como yo soy Un poquito ansioso También a veces me pasa En medio de un streaming De decir Me tengo que ir al baño Y explicarle a la gente Me voy al baño y vuelvo Pero no noto que El tema es La edad La ansiedad Yo creo que todas las cosas Que hace Es de culo inquieto Y de ansioso No puede parar No para Mago Empiezo Arranco Canto ¿Qué hago? Canto ¿Qué hago? Voy a hacer esto ¿Qué hago? Voy a hacer esto Hago un programa Hago esto Hago el otro Eso es de culo inquieto Igual es un motorcito Justamente para el trabajo Esto tiene un talento Esto no diga nada Delante de él Porque yo esto No, no Se lo digo a él Yo esto lo digo acá Traten incluso De esta parte Ponerla en flow En flow la ponen Pero no se la muestran a él No Entonces está bien Si no se agranda Si vos se la decís a él Como que Tac, ¿entendés? Che, voy a aprovechar Para comer Aprovechá comer Que está muy rico Te digo Acá entre nosotros Yo no hice nada Tienes razón Agustín Es la gente de PES Que nos está auspiciando El año pasado Me dejaban cocinar un poco más Estuve viendo Mientras Cuando llegué con el remis Antes de tocar el timbre Los vi afuera Escuchá Brico House Bienvenido Hernán ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Brico, ¿cómo andás? Muy bien Bien, acá Nada, en esta puesta Íbamos a filmar todo Con un celular Y mirá la gente que hay acá No, pero ¿Se pudrió? ¿Este es tu perro? Este es mi perro Juan Carlos Juan Carlos Ah, gracias Este es el chico Que trae cosas Perdón, perdón Brico, te pido Entrá por acá Porque ahí me hace sombra Me hace sombra ¿Puedo meter un chiquito? Pero hay que imprimirla Corto Ay, ya Por favor No, ¿tengo algo en los dientes? Qué bien tenés los dientes Porque uso colgate Hola, Graciela ¿Me podés comunicar Con el director de Radahouse? Tengo que hacerle un comento Sí, cómo no Dale Me gusta la musiquita Hola ¿Qué haces querido? Te habla Richard Estaba mirando la papeleta Donde está todo el guión Voy a hacer unos cambios ¿Qué te parece? No estás de acuerdo Pero olvídate que esto va a andar mucho mejor Porque voy directamente al hueso Y al corazón de la gente Rememorando Mis primeros pasos como vendedor en el colectivo En el micro En el Omnibus ¿Sí? ¿No estás de acuerdo? Lo voy a hacer igual Porque soy Richard Buenas noches, señoras y señores Aquí les habla Richard Solamente robándoles un minuto de su atención Esta vez presentándole un producto No uno, sino dos productos Espectaculares de la línea Colgate Su línea sustentable Natural Extract Un producto que se compromete en el bienestar del planeta Tierra Creando el primer tubo de pasta dental 100% reciclable en todo el mercado Comprando este producto en este mismo instante Usted no tiene ningún beneficio Pero el que tiene beneficio son sus dientes Porque le queda la boca desbacterizada y espectacular Para sonreírle al mundo ¿Vos lo viste esto? Esto va a ser un éxito, querido Haceme caso Te lo dice Richard Hasta luego, querido Chau, chau Saludos a la familia Hasta luego, felicidades No sé, me pasó En una época Hacía una terapia con un chabón que yo detestaba Pero me hacía bien, qué sé yo Pero lo detestaba porque él me hablaba de motos ¿Te hablaba de motos? De sus motos Como si fuera su pito Pero me hablaba de sus motos Mirá Insoportable Pero había algo que en esas charlas me hacía bien Y yo cada vez que entraba Le digo, disculpame pero no aguanto más, me estoy humeando Y un día me hizo todo un análisis del meo Y ahí fue cuando dejé Porque dije, me estoy humeando porque tomo mucho líquido Claro, es por ahí Porque estoy ansioso Pero me pasó con vos de vuelta Te pido mil disculpas Yo iba a pedir a una cámara que me acompañe Que realmente testifiquen que estaba humeando Porque si no parecía un paso de hume Igual te creemos, te creemos Gracias, muchas gracias Me desinfecté las manos Me pusieron toda la cuestión ¿Estás pasando bien? Muy bien Muy bien Estaría mucho mejor sin toda esta gente Sí, boludo Es muchísima la gente Es mucha gente que hay Es lo que dijo Brisco, es real Iba a ser muy chiquito La idea también autogestiva Y independiente Y bueno, se nos fue un poco a las manos Y sobre todo esta temporada Que yo le pedí a Agustín Bajá un poquito Agustín es el director Pero bueno, le abrió los grifos No, está muy bien Con de todo ¿Estás bien? Yo estoy bárbaro Dejame un cachito Porque se me está comando la vejiga ¿Toda tu cabeza hoy está con la uruguaya? No Sos un chabón multitasking La uruguaya es un proyecto Generalmente lo que hago es Prender el fuego ¿Qué estás? Veo que todo esté bárbaro Y me paso a otro proyecto Sin dejar de vista este En este momento estoy pasándome A otro Pasándome pero muy despacito a otro Pero muy atento a la uruguaya Pero al mismo tiempo estoy sacando un libro Saqué uno el mes pasado Saco otro dentro de un mes y medio La nueva revista Rosai sale 31 de julio Y bueno, y eso Sigo haciendo cosas Siempre hay un proyecto grande Al que hay que estar mirando Y diciéndole Funcioná, funcioná, funcioná Cuando empieces a funcionar Seguís haciendo todos estos Y buscás otro grande Hago eso Miro, para el costado Porque le hubiéramos parecido acá Siempre hay un proyecto Claro Como estamos así Y después hay otro montón de proyectos Que mantienen a ese Esa que siga vivo Y después se genera como un molabar Vas entendiendo esa pelotita La calentura que tiene Y hay una que tenés que cuidar mucho Porque es nueva Después se vuelve al Esa vuelve al otro lugar Con todas sus hermanas Y hay una nueva Pero está bien, ¿no? Me parece que es una forma Es eso Y me imagino que te pasa esto De que tenés que tener Siempre alguna cosita adelante Porque te empezás a pichonar Sino como Uy, se termina esto Y después, ¿qué hacemos? Se termina el trabajo Y qué hacemos A mí lo que me pasa En los últimos cinco años Que es desde que vivo acá Es que tengo que frenar Las que siguen Las tengo que No tengo la sensación De se me va a acabar O sea, tengo Muy proyectado A futuro Y a veces me genera Mucha ansiedad Lo que todavía no puedo hacer Estoy con este y digo Ay ¿A cuánto proyectás? Cinco años Fua, boludo ¿Cinco años? A cinco Exactamente a cinco Siempre tengo algo Que va a pasar Dentro de cinco Y muchas de las cosas Que están ocurriendo Tienen sintonía Riman con eso Cuando eso ocurra La idea es que los demás Digan Ah Si estás haciendo Una película De esas características Ahora En cinco años Comprás un pueblo Y sos el intendente Básicamente No sé Pero son cosas Grosas Sí, sí Son cosas grosas Sí, sí, boludo Y te metiste En plena En momento de pandemia Full Sí Pandemia primera Primera temporada Empezaste a streamear Todo Streamear no, perdón Hacer espectáculos De cuentos En formato de streaming En formato de streaming Sí, sí, sí Desde el primero Desde el 21 de marzo Sí Creo que Alberto dijo El 20 Métanse para adentro Claro Ahí el 21 empezó Cuando se les caía A los grandes artistas Vos seguías con Una pelotudez de gente Mirándote No, tremendo Desde tu casa Con tus fierros Con tus cosas Y vos en todos lados ponías A mí no se me corta A mí no se me corta La gente pueda entrar No se preocupen Que acá se puede entrar No se va a cortar Claro Porque era la época En donde se Se les caía todo Las grandes corporaciones codiciosas Exclusivizaban el link O lo siguen haciendo ¿Por qué no se te caía? Porque no exclusivizó el link O sea Para ponerlo más claro Una Empresa grande Le dice Valeria Lynch Valeria Vamos a hacer un espectáculo Un streaming Bueno Listo Y empiezan a vender el link ¿Cómo se vende el link? Se vende por una tiquetera Que te lo da En exclusiva Ese link sirve solamente para vos No se lo podés prestar a tu hermano No se lo podés dar a un vecino A tu mamá no se lo podés pasar por WhatsApp No lo podés probar Porque si lo probaste ya lo usaste No lo probás ¿Querés ir a la otra habitación de tu casa? Que me pasó Estaba mirándolo en el comedor Y digo Vamos Julio a dormir Y seguimos mirando esto allá No Ya lo estás mirando allá Pará Loco Hijo de puta Pará Sos un músico que canta La concha de tu hermana Dejá escuchar No le estoy diciendo al músico El tema es ese Que uno se enojaba con el músico La gran mayoría Vos entendés que no es el músico La gran mayoría no es el músico Valeria Lynch me choró la guita Pará No Valeria no fue Pobre Valeria Pero X Brisco La culpa la tiene Brisco Porque bastante gente cagaste con ese streaming que no salió Eso es Eso es exclusivizar el link Por codicia Porque no querés Que eso lo vea más nadie Que una persona que paga Que paga Que paga Bueno Yo lo que hago es al revés Vos tenés el link Me lo compras Se lo podés dar a quien se te antoje Lo podés ver ahora En la televisión que quieras Lo podés ver Imagina Lo podés publicar en Taringa Subirlo a Twitter Hacé lo que se te antoje Y entran miles igual Eso es lo que no entiende el pelotudo El codicioso no entiende Es verdad Que la verdadera acción de marketing Es ser genuino Es la única que hay La otra Está bien Te vas a llenar de 400 mil pesos hoy Después sos un boludo para toda la vida Eso es lo que pasa Es la gallinita a los huevos de oro Matar a la gallina para sacarle un huevo solo Eso es lo tradicional Pero se están empezando a dar cuenta de a poquito Creo Espero Los músicos Los artistas Salgan de ahí por el amor de Dios Las corporaciones Hablando de venta de tickets No se están dando cuenta de eso No, ellos no Digo Pero la gente que toca la guitarra La gente que hace un espectáculo Es la que se tiene que dar cuenta No, ellos que sigan así Si estudiaron para eso Sí, sí, obvio Pero los que tocan la guitarra No estudiaron para eso No estudiaron para cagar gente El que cuente un chiste O el que cuente un cuento El que hace magia El que juega con otra Con una especie de comunidad No estudió para cagar a su gente ¿Por qué vas, te asociás con el que estudió para cagar gente? Esa es la parte rara Esa es la parte que todavía Estamos en una especie de transición A mí me parece que de a poquito Los más chicos sobre todo Se van dando cuenta En Twitch En diferentes lugares Donde decir Bueno, gracias Gracias por esto que me diste Te agradezco un montón esto que me diste Sí Eso Sí En capítulos más adelante Daniel Coscu Ponele Claro Esa gente Digo Coscu por poner un referente del streamer Sí, bueno, son muchísimos Del stream Es como, claro Son genuinos Y por eso El piberío Y ya no más piberío Ya es un montón de edades Los están mirando Y los están consumiendo Bueno, creo que lo que pasa con vos Y vos te pones a pensar Y no estoy menospreciando Que estás contando cuentos Y te miran miles y miles y miles de personas Y vos estás contando cuentos Es maravilloso Todo el tiempo Es maravilloso ¿Me entendés? Que estás contando Y con esto estoy diciendo Cada vez que yo te consumí Que compré la entrada Y vi el link Y te vi Y en cosas repetidas Que están en YouTube y demás Lo maravilloso es que es un chabón Con un papel adelante Contando un cuento Y yo estoy viendo una película Claro Ahí Quiero decir Quiero que se entienda bien Que no estoy diciendo eso Solamente estás contando cuentos Es todo lo contrario Lo sé Es que a mí me pasa Y cuando vi la imagen de Mercedes Vos contando Cagado de frío Con los autos Y yo llorando en la pantalla Con mi hija Mi hija mirando Y decís ¿Quién es este tipo? O sea, me entendés Como una locura Estás contando un cuento Muchas veces cuando Hacés algo Todas las semanas Funciona Te va bien Llenas un teatro La gente te ve Lo que sea Llega un punto En donde te cuesta Un poquito más Objetivizar La maravilla Empieza a pasarte algo Con lo que soñaste Cuando eras chico Pero después te empieza a pasar Toda la semana Y después Vienen los siguientes problemas Del sueño cumplido Viste que hay otros problemas Sí, bueno Ahora hay que ir allá Y hay que hacer esto Y hay que hacer lo otro Y a veces es un garrón Cumplir el sueño Porque después vienen otras cosas Tiene que haber siempre Dentro de cada mes Por decirlo de algún punto Un momento de objetivizar De irte a un lugar Y decir Boludo Estás haciendo eso Estás haciendo eso Es magia Preguntale Andá a la escuela normal Preguntale al chico de 15 años Que quería hacer cosas Cuando fuera grande Que estás haciendo eso Y vas a ver lo que es No te acostumbres No, no No te acostumbres Bueno, yo lo hago Como ejercicio Muchas veces De forma voluntaria Pero otras veces Me pasa arriba del escenario Me pasa Me atraviesa esa idea Estoy que yo Ante un auditorio De mucha gente Y cuando caigo En que soy un gordo Que está leyendo Y que esa gente Está ahí en silencio Digo Boludo Le está pasando de todo Vieja Te lo digo yo como espectador Vos no fuiste nunca A espectador tuyo Le está pasando de todo Boludo Estamos derretidos Diciendo ¿Cómo puede ser Que esté diciendo esto A esta persona? Por eso digo Entonces Esa objetivización Primero que es necesaria Yo hice una cosa Para nunca perder eso Primero A veces lo hablo con amigos Muy cercanos Y le digo Che boludo Está pasando esto Necesito contártelo Para entenderlo Porque es muy potente Y después Que es una cosa Media cursilona Pero como es mía Sola interna Que es la primera vez Que lo voy a contar En algún lugar Pero la tengo en la contar Tengo la La varita mágica Que yo me hice Cuando tenía Siete años En la carpintería De mi abuelo La tengo entre mis petates Cuando yo voy a actuar Está ahí escondida En mi bochila Está ahí Nada más Porque una vez leí un cuento Un chabón Que miraba algo Que le recordaba Que se yo Y me copa eso también Como momento de mucha emoción Después de salir de actuar Ahora se yo Agarro la varita Y digo Mirá la que está pasando Está bueno Que ese fetiche Sea una varita mágica Porque vos podés tener De fetiche Una tapa de un perfume Pero que sea una varita mágica Con la significancia Que tiene La varita O sea Esa varita Te está cumpliendo Permanentemente el sueño Si Verla No es un pañuelo Es una varita mágica Si tal cual Eso Está buenísimo Después Marita Porque era yo nada Soñaba con ser mago Y nada Y fue para todos lados Si re loco Hay que atarse siempre A algo No para tener nostalgia Del pasado Para decir quién sos hoy Y para que eso tenga sentido Muchas veces pienso también En Porque lo hablo Con un montón de gente La gente que no tuvo Una vocación Desde muy temprano O que Después conforme pasó la vida No la encontró Gente que hoy Está sentada en un lugar Haciendo cosas Que no son exactamente Las que tiene ganas de hacer Ni que tampoco tienen Mucho viso de trascender Esas cosas ¿Cómo? Te estoy haciendo una entrevista ¿Cómo te ubicas? Cuando estás con gente así O sea Cuando estás con gente Y vos estás todo el tiempo Mostrando Que estás haciendo lo que querés Que llegaste al lugar que querías ¿Sabes qué siento? ¿Qué motivás? A ver Claramente me ubico Pero Por ahí me la mando Lo voy a contar Pero No, ¿por qué me la voy a mandar? No, ni en pedo Una vez fui Yo hacía espectáculos de magia En lugares Extremadamente carenciados Extremadamente carenciados Que era una movida Que habíamos armado Con unos magos de Bahía Blanca Solidaríamos ahí Yo siempre Me gustó vestirme muy bien Y a esos lugares Me empecé a vestir peor Era muy pendejo Y un chabón Me dijo Que estaba ahí En un En la organización Comunitaria de ese barrio Me dijo ¿Por qué te vestís mal Para venir acá? No, porque me da cosa Vuelvo a venir con una zapatilla Y me dice No, vieja Vos sos eso No tenés que cambiar En este lugar Y a veces cuando Veo gente Que no está motivada O no puede vivir De lo que le gusta Además Yo creo que contando La historia de cada uno Motiva al otro No creo que le estás Pasando el Chori por la cara Me parece a mí No sé Qué pasa igual Qué le pasa al otro ¿Vos qué haces? Supongo que sí Porque en realidad Yo estaba empezando A desarrollar una idea Y me di cuenta De que no tenía una respuesta Y te la tiré como pregunta Me gustó Y ahora la respuesta Es que no sé A mí me cuesta ¿Pero vos cambiás? No O sea decís No, yo No, 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 no Estoy trabajando en AFIP Ahora En un call center No, de hecho Me ha pasado mucho Este año de pandemia En entrevistas Radiales O por Zoom De medios De tener que pensar Uh, ahora me van a preguntar Cómo me está yendo en pandemia Yo digo que me fue bárbaro Claro Yo digo que me fue bárbaro Pero tenés que hacer Un colchoncito primero Pero tenés que atajarte primero Igual entiendo Lo que la manera Tenés que hacer el disclaimer El subtítulo Viste En esta película No se maltrataba Pero volvemos a lo de antes Si sos genuino Si sos genuino Boludo Que se yo Si, pero también Más allá de eso La frontera Entre la motivación Y la ostentación No la tenés clara No la tenés clara Porque sos Finalmente Termina siendo Un producto Si Estoy hablando de vos y de mí De cualquiera de los dos No es que estoy hablando Termina siendo un producto Y además Ese tipo de cosas Es un azar Es un azar ¿Cómo se cuenta eso? ¿Cómo se dice? Y encima de algo Que no es esencial Además Tiene esa peso también Además Entonces Todo ese desarrollo A mí me En un punto Me pone en un lugar Que es un poco careta En el discurso Que es tener que decir Al principio Bueno Más allá de que Esas cosas A mí me cuestan Pero hay veces En momentos Que son medio horribles Que no se puede ser Absolutamente genuino Genuino en un sentido Como que estuvieras Todo el tiempo hablando Con tus cuatro amigos En la secundaria No Eso digo, ¿no? Ahí digo No estoy contando Che, mirá Cerré este contrato Con cosas Agarré, atacá Y ahora vamos a hacer esto El otro Sí, por supuesto Obvio También está ahí La ubicación Sí, sí El sentido común Los dedos de frente Y también hay algo Que creo que sucede Que es cuando Si te va bien Muestra mucho más Lo que sos O sea Si fuiste un miserable Toda la vida Cuando te vaya mejor Vas a ser más miserable Todavía Entonces Hay una cosa Si fuiste buena onda También No sé Hay una cosa que a mí me pasa Es casi Exclusivamente Con el dinero Perdón Y digo Ir bien No solamente Con la guita Sí, sí, sí Por eso digo Que en este caso Te voy a contar una Que no me pasa Con el amor Pero con el dinero Sí El dinero Sé Necesariamente Que lo tengo Que lo tengo que soltar Cuando llega De maneras Que a mí Ideológicamente Me parecen incorrectas Como por ejemplo El derecho de autor Que a mí me parece incorrecto Yo tengo Una ideología Al respecto Pero a veces No podés hacer Lo que querés En el mundo Por ejemplo Cuando Gazaya estaba haciendo Más respeto Que soy tu madre Sí Trabajaba como Un negro Sí De miércoles A domingo Con dos funciones Viernes Y dos funciones Sábado Y yo estaba Tirado En tu casa En la Costa Brava Donde vivían En Barcelona Rascándome Con la izquierda El huevo derecho Y agarrando Un billetón Porque le iba muy bien A esa obra Cantidad de plata Me gusta que bajaste La voz Porque da vergüenza Se toma todo igual Porque da vergüenza Sí, ya sé Porque es algo Que además Yo no estoy muy de acuerdo Con el derecho de autor No me parece Que una persona Que escribe algo Tenga que cobrar por eso Durante 70 años Porque el carpintero Que hace una silla No cobra cada vez Que se sienta alguien En la silla Me gusta Que lo expliques así No pasa así ¿Y por qué Con cierto grupo De seres humanos Sí Y con otros no? ¿Qué pasó? Algo pasó raro En 1720 y pico En Inglaterra Escribió muchas cosas Y dijo Esto Para mí siempre Y para mis hijos Si es posible ¿Y el carpintero? Bueno No estoy muy de acuerdo Pero pasa Pasa porque pasa Por Argentores Esgae Todas las cosas Y te cae a tu cuenta Sí Bueno Idea Pero idea que tengo Pero así A rajatabla De volver ¿A quién? A la gente Ah No al organismo Pero ni en pedo No boludo Por favor Te pido Dije No Le meto un cabezazo Ahora mismo El primer año De revista Orsay Fue con esa plata Quiero decir La revista es rentable Pero nosotros quisimos hacer Que costara 15 periódicos Del sábado En cualquier país del mundo Sí Entonces en Cuba Hoy Orsay ¿Hoy Orsay se puede comprar En cualquier lado? En cualquier parte En cualquier lado En cualquier parte Del universo Donde quieras Pero en el primer año Que no estaba claro Todo eso Salía lo mismo Que 15 diarios Del sábado En el país de origen Donde fuera la revista En Argentina Salía 15 veces Clarín En España Salía 15 veces El país Pero en Cuba Salía 15 veces El Granma Y el Granma Salía un centavo de dólar O sea que la Orsay Salía 15 centavos de dólar La gente la compraba Y a nosotros Mandarla Nos salía 27 euros Mandarla Mandarla El DHL Un negocio Cuanto más cubanos Apretaban el botón Más usaba De Gazaya yo De Gazaya De Gazaya De Gazaya De Gazaya De Gazaya 100 mil 200 100 mil euros De gastos de envío A Centroamérica Que la pusimos nosotros La puse yo La puso Gazaya Trabajó él Yo no trabajé Sí boludo Vos escribiste la obra No bueno Sí está bien Pero me entendés Que no trabajé Me entendés Que no trabajé Que el que se subía Al Teatro Nacional Todas las noches Se cambiaba de ropa ¿Pero sabés la que ganó Gazaya? Sacaste la cuenta Pero trabajó Es mucho más digno Pero boludo Vos trabajaste Está todo bien Pero sí Está bien Igual la tenés súper fundamentada Que está bien No te voy a convencer de nada No El laburo tuyo Sin ese laburo Previo Gazaya no podía subir Yo no quiero decir No cobrar Quiero decir que no puede ser Tan bestia No tanto por ahí No puede ser tan bestia No hay necesidad No puede ser que algunos Y otros No, no puede ser No, eso ni hablar No puede ser Entonces Alí se tiene que bajar Vamos a empezar bajando Los barcos Porque si no Estamos de arriba del barco Y diciendo Hay gente que se ahoga Pero no se baja nadie Eso también es medio ¿Sí? O sea El derecho a autor Para mí Es una cosa que no No ocurre No ocurre De hecho Todo lo que yo hago Es gratis Vos querés hacer una película No me tenés que pagar Con lo mío No me tenés que pagar Me pagás si querés Pero no tenés que pagar Lo pongo yo en el libro Esto es libre Para actividades comerciales Inclusive Yo puedo usar un texto Lo que quieras Mañana quiero hacer un corto Lo que quieras Un largo Una obra de teatro Un libro Un libro Igual somos amigos Agustín Hernán Casciari ¿Pueden aplaudirlo muy fuerte? Gracias Hernán Casciari Me levanto Tú es una bestia Te amo Te voy a cantar con la banda Te quedé Dale, dale ¿Puedo quedarme acá mirando? Sí, obvio Así se va Radahouse No sé qué capítulo es Porque me olvidé Porque con Hernán Nos metimos en un universo De arcoiris Colibrís Unicornios Que nos pintaron La jeta Me quiero hacer el poeta No da, ¿no? Me quedo acá Me voy con esta Madurar Es hacer las mismas cosas Sin importar Lo que piensen Los demás Madurar Es hacer las mismas cosas Sin importar Lo que piensen Lo que piensen Esto es Radahouse Cuarta temporada Y yo estoy Extremadamente feliz Compartilo a tus redes Hacé lo que quieras Miralo Compartilo Hacé lo que quieras Nos vemos la próxima Chau Esto es Radahouse Si ¡Gracias! ¡Eso! ¡No sé qué más crees! ¡Camarones!